¿Cómo se permite reunir a una serie de organizaciones para compartir las experiencias en torno al mantenimiento y la gestión de activos? Pues tuve la oportunidad de ser ponente con una ponencia que es la optimización de planes de mantenimiento y de recibir los avances de las otras compañías con respecto a cómo están haciendo las cosas. También el grado académico es muy alto, vienen conferencistas de talla mundial que reforzan las competencias que necesitamos en nuestras organizaciones. Es súper importante también Expo Mantener, conocer cada una de las compañías que ofrecen los servicios para facilitar la gestión de activos de nuestras compañías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!